Violencia es enviar una tanqueta a una huelga sindical. Violencia es moler a palos a trabajadores en lucha. Y violencia, sobre todo, es soldar chapa a 70 grados por mil pavos al mes. Eso es violencia y no la lucha obrera. Así que viva Cádiz y viva su clase trabajadora. Ponerse lacitos lilas hoy está muy bien, está estupendo. Pero no pactar con la ultraderecha, que niega que a las mujeres se les asesina a cientos en este país cada año porque son mujeres, está aún mejor, señorías de Ciudadanos y del Partido Popular. Así que menos lacitos y un poquito más de vergüenza. Ahora, las izquierdas en este hemiciclo estamos simplemente frenando retrocesos. Es lo único que hacemos. Frenar retrocesos. Ojo, que no es poco. Porque, señorías de la izquierda, de todas las izquierdas, y creo que esta es una lección que algunos, algunas, debimos aprender hace mucho tiempo. Y eso es precisamente lo que intentamos aquí hacer todas las izquierdas. Porque este es un tiempo duro, muy duro. Este es un tiempo en el que el líder de la oposición se va a una misa por franco. Pero la pregunta no es qué hace el líder del PP en una misa por franco. La pregunta es qué hace una misa por franco en este país. Esa es la pregunta. Y en estos tiempos en los que venimos de que no se tenga dinero para comprar una casa, pero ahora es que no se tiene dinero para alquilar una casa. Y, ojo, porque ya no contamos solo desahucios en torno a la vivienda, sino que contamos suicidios. En este tiempo, en estos duros tiempos, las izquierdas quizá debamos decir claramente que primero frenemos retrocesos antes de prometer conquistas. Porque, señorías, la criptonita de la izquierda es la frustración. También, como dice Pablo Elordui en un artículo extraordinario en El Salto esta semana, y, por cierto, un abrazo desde aquí a los compañeros y compañeras de El Salto y de Marea, si soñamos en grande, sin tener ni siquiera dónde dormir, convertiremos este tiempo en el tiempo de los cenizos. Los cenizos. Cenizos que dicen que la culpa la tienen los migrantes que pagan la pensión de tu abuela con trabajo precario. O los cenizos que dicen que lo valiente es protestar desde Twitter en un sofá y no intentar luchar desde un escaño. Bueno, nosotros queremos hacer de este tiempo un mal tiempo para los cenizos, señorías. Así que, primero, ganemos el suelo antes de prometer el cielo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rocío.